Este grupo está integrado por cinco equipos, ya que fueron 25 alumnas las que fueron tomando este curso. Y cada equipo va a pasar a ser una representación de las pomadas, geles o cremas de las que ya fueron, aprendieron a elaborar aquí en este curso. Un gel, bueno no es pomada, es gel, está hecho de alcanfor, mentol, eucalipto y es más para los dolores reumáticos y musculares también. Digamos un golpe, tiene el dolor, no necesita frotarlo, se aplica y es suficiente. Y si ya está comprobado, lo estamos probando nosotros y está comprobado. Ah, sí, y si les funciona. Sí, les funciona. Oficial y aceite de romero. Bravo, un fuerte aplauso. Este es para... ¿Usted? Sí. Usted se lo aplica cada que se acabe de bañar. Ah, ok. Se acabe de bañar cuando todavía está mojado el cabello. Vale, pues gracias. En el curso de nuestras vidas, la economía familiar disminuye al pasar el tiempo, debido al incremento de precios en los productos, principalmente de la canasta familiar. En estos días, hemos aprendido a elaborar diversos productos que nos ayudarán en nuestro hogar y podremos facilitar ayudando en el sustento económico familiar. Este día es un motivo de gran orgullo. Hoy culminan este curso que les va a poder apoyar en este sustento económico hacia sus hogares. Como bien lo mencionaba la compañera, parte de ustedes, los precios de estos productos básicos han aumentado. Y con su aprendizaje que esta vez ya han obtenido, van a poder contribuir no solamente sus hogares, sino también a que ustedes mismas puedan crecer. Las invito a que sigan esforzándose, a que sigan con sus iniciativas, como es la que sigue, sería conformarse en una sociedad. Ya lo vieron, hemos estado buscando un mercado para que ustedes puedan vender sus productos. No es el primer mercado que les vamos a buscar, vamos a seguir buscándoles, pero de igual manera queremos que ustedes sigan participando. Que sigan estando con nosotros en todas las propuestas que les decimos. De igual manera quisiera hacer la invitación a todas las personas de la comunidad, que si tienen esa inquietud de quererse capacitar, se acerquen a la oficina del DIN. Le agradezco mucho a la compañera Luz por el excelente trabajo que realizó aquí en el municipio. Y obviamente también a los agregantes, que si no fuera por su preocupación, también estos cursos quizá no hubieran podido llegar tan rápido. Gracias a todos ustedes. Reciban un cordial saludo de parte del compañero secretario José de Jesús Pérez, que por asuntos de trabajo no puede acompañarnos. Pero me pide por favor que les comente que muchas felicidades a todos ustedes por haber decidido terminar este taller. Tenemos una plantilla de la Brigada de 64 y que es una plantilla disciplina. La participación de ustedes va a ser lo relevante y lo prioritario para todo eso. No va a haber transformación en nuestras familias si no empezamos por nosotros mismos. Enhorabuena. Todos nuestros productos están probados en nosotros, en nosotros los cubrimos. Ah bueno, para darles la certeza de que funcionan. Para un pecho gordito, que se puso a dieta, ¿eh? El de aguacate y el de pepino igual. Este es el de pepino. Este es el de pepino. Este es el de pepino. Pero huele mucho, pero se le va perdiendo el olor para que venga. Bueno, hasta el día de hoy se llevó a cabo la clausura del curso de tecnología doméstica. Este curso tuvo una duración de 45 días, en las que se vinieron beneficiando a 25 mujeres. Estos cursos no solamente van a estar por una temporada, sino que están permanentes. Gracias al apoyo de los ayudantes y también a su inquietud, fue como se acercaron a nosotros y nosotros, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, pudimos bajar este apoyo para que las mujeres hoy estuvieran celebrando este gran aprendizaje que no solamente les va a apoyar en su vida personal, sino que también en una vida profesional que pudieran emprender, si pudieran realizar una microempresa entre ellas mismas. Este curso de capacitación acaba ahí, sino que también hemos apoyado a las señoras buscándole un mercado en donde ellas van a poder abriéndose espacios y también consiguiendo más clientela. Nosotros queremos que ellas mismas se den a conocer, ya que el municipio a veces no cuenta con el recurso suficiente económico, pero para poder apoyarlas en lo que sería un trabajo que muchas veces la ciudadanía nos pide. Pero entonces ya con estas capacitaciones nosotros les damos las herramientas suficientes para que ellas por sí mismas puedan tener un sustento económico para sus hogares.